Y ahí va Garnero, el número 10, al que le hicieron el penal, dando las últimas indicaciones, allí Ulises Tavares, va a correr Garnero, puede lograr la apertura en el marcador independiente, corre Garnero, le pegó, atajó Bataglia, atajó Bataglia, anunció un poco el disparo Garnero, no muy esquinado, un poco al medio y Bataglia reacciona bien. Fíjese cuando se para de derecho, ahí agachó la cabeza, ya no miró más, se movió el arquero, muy bien, más virtud, a mi entender, del arquero de Olimpia, que error del pibe de Independiente. Ríos, Ríos para Garnero, Guash, hay saque de meta para el rojo, que perdía esa excelente oportunidad a los 25 minutos. Corner para Independiente, es el cuarto, y va sobre punta derecha otra vez Juan Carlos Ibáñez. Ese es el camino, meterle velocidad a la salida de la mitad de la cancha y atacar, atacar mucho. Viene el disparo muy cerrado, Bataglia con los puños, salta y rechaza Delgado, le pegó Decio, gol. Hay gol de Independiente, Hermes Decio, este pibe, qué alegría para él, qué alegría para Hermes Decio. Hay gol, gol de Independiente, y está la reiteración, le quedó servida para el disparo de derecha. Para Miguel Zanabria, por el medio va a llegar un poco retrasado Virlán, la pide alta, sigue Zanabria. Sobre el medio, Paraguay, le va a pegar, izquierda, rebote, Jara, gol. Gol de Olimpia de Paraguay, la recibió Jara Gein, le pegó de derecha para mí, y rozó en la pierna de Ríos, y a los 7 minutos, a los 7 minutos, Olimpia de Paraguay, empata el partido. Sí, señor.